¡Oh, yo! A las personas que están inmunes en esta ciudad Sobre todo a las mujeres Me inspira mucha confianza Me simpatiza ¿Ustedes confían que Chucho Pola hará el cambio en Cancún? Sí, lo creo Lo creo y lo afirmo Porque es una persona muy diferente Y aparte es una persona que no tiene pasado Es una persona muy limpia, muy digna Y aparte inspira mucha confianza A mí me inspira mucha confianza en lo particular Muchas gracias No, al contrario, a ustedes Gracias